¡Hola amigos! ¡Muy buenos días! Bienvenido a una nueva historia más a mi canal, al diario de Lizzy. Pues hoy, sábado 23 de junio, nos estábamos alistando porque vamos a viajar a Huánuco. Acá con mi pequeñita, Isabelita. Hoy vamos a irnos a viajar. Estaremos yendo al aeropuerto un plan de... Bueno, en silla de acá a 30 minutos con máximo tenemos que estar saliendo. Ya tenemos todas las cosas listas, la maleta lista. Y pues solamente estamos alistando últimas cositas básicas. En el aeropuerto mismo tenemos que estar antes de las 9 de la mañana. Ahorita son las 7 y cuarto porque tenemos que pasar check-in. No, podría ser el check-in virtual, por lo mismo que estamos yendo con una pequeña. Así que tenemos que ir presencial y dos horas antes. Nuestro vuelo está saliendo 11 y 20 de la mañana. Así que tenemos un poco de tiempo todavía. Llegamos al aeropuerto. Y ahorita estamos haciendo cola para poder pasar al check-in. Como tenemos una menor de edad, entonces sí o sí tenemos que venir a hacer fila presencial para hacer ese proceso. Y pues la verdad, el aeropuerto está súper lleno. Lo bueno es que en este vuelo no hay mucha gente porque en los demás, miren, un montón de gente. Acá está mi mami con Isabela. ¡Saludé! ¡Hola! ¡Hola! Acá hay Isabel. ¿Con la maleta lista? ¿Lista para irte a Guanucoy esa? ¡Muy lista! Ya pasamos el check-in y ahorita estamos yendo al embarque. Y la gente... ¡Mi mami! Dentro del aeropuerto puedes encontrar recuerdos, miren, para que se lleven para su visita. Allá también hay tanta para poder desayunar. Vamos a buscar un lugar para poder desayunar porque la verdad no desayunamos bien como tenía que ser. Así que el estómago pide. Bueno, ahorita ya nos sentamos en una mesita en el comedor para poder desayunar, ya que no hemos desayuno en casa. Isabela ya se adelantó con el desayuno. ¿Está comiendo todo rico ella? Un cuacetito con chocolate. Mmm, cuacetito con chocolate. Delicioso. En nuestro caso, nosotros nos pedimos un desayuno acá en Café C nada más, que es este café con un pie de manzana, algo ligero para poder viajar. Nuestro vuelo sale a las 11 y 25 y todavía son las 8 y 56 de la mañana. O sea, tenemos para rato a estar haciendo hora por aquí. Bueno, ya llegó nuestro pedido. Pedimos cafecito para empezar el día y poder levantarnos. Un pie de manzana que viene en este pequeño tamaño. Chico, nada más yo creo que algo ligero para poder ir de viaje, para poder viajar. Así que está bien. Cada uno les he pedido y te viene con su azúquica para poder endulzarlo, porque si no va a estar muy amargo. Ya, listo. Ya son las 10 de la mañana, así que por si acaso ya estamos yendo al embarque para evitar cualquier demora o retraso. Así que ahí vamos. Luego de ingresar a esta salda, ya no voy a poder grabar, porque acá se tienen que dejar todas las cosas. Todas las cosas como nosotros hemos dejado la maleta para lo que es la bodega, así que solamente mochilas vamos a pasar. Ya, ahora sí estamos en el lugar correcto. Vamos a esperar en nuestro lugar de espera para poder ir a Huánuco. Acá vamos a esperar casi una hora, porque todavía a las 11.55 sale nuestro vuelo y pues recién son las 10.20. Así que ahora sí, mucho más calmado. Y acá la nena está muy emocionada porque por primera vez creo que ve avión. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Qué es? ¿Avión? ¿Sí? ¡Avión! ¡Avión! Ah, ya tocó subir a la avioneta. Ya va a ser las 11.55. Llegamos, 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 estaría feliz. Llegamos. Gracias. Llegamos a Huánuco. ¡Yay! Ya acabamos de bajar de la avioneta. Ahorita estamos en el lugar para poder recorrer nuestras cosas. Y de aquí vamos a tomar un taxi para poder ir a mi hermana y a mi papá, porque mi papá ya vino un día anterior aquí, así que hoy día es el reencuentro. Miren qué hermoso paisaje. Ahora sí, es otra cosa, pues el clima es diferente que en Lima mismo. Esta semana, porque vamos a quedarnos una semana, vamos a disfrutar a lo máximo. Ahora vamos a esperar a que salga nuestro equipaje, pero al parecer va a demorar un poco, porque se tienen que poner todo de la avioneta aquí. Bueno, acabamos de tomar un taxi y ya vamos a ir en el encuentro. Llegamos a la casa de mi tío que vive más arriba, ya almorzamos todo. Y pues acá nos encontramos con mi hermana Coralia. Ahorita estamos yendo a TOTUS a comprar algunas cosas, porque de aquí tenemos que tomar un minibus para ir a Tingo María. Hoy nos acabamos de subir en la mototaxi, porque no queremos caminar, ¿no? Hace mucho calor y no queremos ennegriarnos muy rápido. Más. Más de lo que ya estamos, así que vámonos, nada más en la mototaxi. Este TOTUS tiene una vista diferente. Así, y pa, acá está todo tu, lo verde, y pa. Ahora sí, vamos a comprar algunas cositas antes de irnos a Tingo 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 María. Ya estamos yendo para Tingo María. Luego de estar un rato que fuimos a visitar a mis tíos, ya nos estamos yendo para allá. Ahí está, Isabel. Mame. Estamos yendo a... ¿A dónde estás yendo? Tingo Tingo María. O sea, Tingo María celebrar San Juan. Ocho hojas después. Hemos llegado a un familiar acá en Tingo María. Miren, aquí estamos en toda la avenida. Y este es su casa. Y bueno, ahorita vamos a cenar. Y como estamos en tiempo de fiesta de San Juan, su comida típica es juane con tacacho. Es con arroz y este está hecho con plátano. Así que ya todos vamos a cenar con su rica Itacola. ¡Provechito! Acabamos de llegar a la Laguna de los Miladros. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es ir a esas alitas de mariposas. No sé si se note. Ahí, mira. Ahí para tomarse foto. Aquí, aquí. Se han puesto porque el año pasado que vine no tenía eso. Y es bonito porque hay gente que puede descansar, puede ir a tomarse fotos. Mi mamá está emocionada para tomarse esas fotitos. Así que antes de ir, vamos a tomarnos ahí las fotos de recuerdo con mi familia. Y de ahí vamos a ingresar recién. ¡Ay, qué bonitita Vela! ¡Eso! Ahí está haciendo su columpio. Hermoso este paisaje. ¡Qué bonito! ¡Wow! Por allá se ve que está el río. ¿Qué río será? No sé. En el corazón. ¡Wow! Acá para los enamorados. Con su corazón de flores. Ahorita me voy a tomar una foto aquí. Se ve muy bonito. Listo. Estamos ingresando a la Laguna de los Milagros. ¡Wow! Nuevamente regresando aquí. ¡Vamos! En estos momentos nos encontramos en la Laguna de los Milagros. Que está en la parte de atrás. Está muy bonito. Y pues recuerdo que el año pasado vine con algunos amigos. Cuando llegamos a este lugar dije, ¡Wow! ¡Qué hermoso! Espero venir pronto con mi familia. Y pues ahora yo ya me encuentro con ellos aquí. Acá está mi papá. Mi mamá está por ahí escondida por el árbol. Acá mi hermana, mi sobrina. Y mi otra hermana. Y la verdad es que estamos disfrutando el día. Este es nuestro segundo día en Tingo María. Así que vamos a disfrutar, a vivirla a todo. ¡Es de Tingo María! ¡Adiós! ¡Ey! 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 ¡Ay papi! ¡Hola! ¡Jejeje! ¡Ey! ¡Pasa para allá! ¡Ey! 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 Luego de haber paseado un ratito por los botes, ahora nos toca almorzar ¿Seviche? Sí, acá ceviche ¡Ey! ¡Ey! Trajeron el ceviche El ceviche Amazónico este de aquí es este chicharrón de chancho con su tacacho acá tenemos el chaufán mazónico bueno acá para picar como pedido un ceviche mixto ahora sí buen provecho bueno ya salimos de la laguna de los milagros luego de haber culminado de almorzar y pues ahorita estamos caminando para la carretera central por lo mismo que aquí en la entrada mismo te cobran demasiado caro para poder llevarte hasta la misma ciudad de tingo maría listo ya nos falta poquito para poder llegar a la pista principal y ahí poder tomar nuestra combi nuestro moto taxi día y nos vamos directo hasta tingo maría mami con milagros hasta acá con las chicas y sabela ya nos falta poquito para llegar a la pista y poder ya tomar nuestra movilidad combi o mototaxi mientras nos lleven directo hasta tingo maría no hay problema pero ya estamos de noche por aquí y luego de habernos duchado cambiar relajado mi hermana coralia ya se fue para huánuco porque mañana tiene que trabajar y la chiquitina se fue en busca de otro globo ahí está su chiquitina lo que vamos a hacer ahorita es ir a cenar y vamos a ir a este restaurante de aquí así que vamos a llenar el estomaguito ahorita estoy hecho toda una bruja lo bueno es que ya separamos un tour que el día de mañana vamos a ir desde la 10 de la mañana al final venimos a otro lugar y pues ya nos toca cenar acá mi papá se pidió su pescado paco con platanito así que ya es hora de cenar para poder ir a descansar al día siguiente buenos días amigos ya estábamos por aquí lunes y este es nuestro desayuno que es una rica patasca acá el mismo tingo maría acá mi familia también ya está disfrutando mi papá mi hermana y mi mamá también tomando su desayuno su rica patasca así que buen provechito en estos momentos ya nos encontramos en el mirador de la bella durmiente este supuestamente es este de aquí es la silueta de la bella durmiente en la cara, en los pechos y el cuerpo y como pueden ver como ya estamos lunes, días normales entonces no hay mucha gente, eso es lo bueno porque un día normal de feriados o fin de semana si abunda mucha gente y vean casi no hay nada Itabela, di hola hola Itabela la cumpleaños era del día de hoy acabamos de llegar a la catarata Santa Carmen así que vamos a caminar alrededor de 15 minutos para llegar a la catarata también mami, la bebé se durmió acá vamos a tener que caminar así que vamos con todo ay y ay 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 Luego de caminar 15 minutos aproximadamente Ya estamos llegando a la Catarata Santa Carmen Para poder darnos un chapuzón Como debe ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por allá también hay como un laguito Y bueno, hemos venido acá más que todo Para poder almorzar Estamos aquí Mi familia está por allá Aquí está mi familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, plátanos Mi mamá le trajo tacacho, cecina, chorizo Y aquí a la niña y niñis Que ya está disfrutando de su comida Por fin Ahora sí, buen provecho A mi hermana también Y yo le trajeron su almuerzo Su pollo a la plancha ¡Qué rico! El mío también Y hasta aquí mi arroz Arroz chaufa Amazónica Así que ahora sí, buen provecho Nos encontramos en estos momentos En el Parque de Reserva Nacional de Tingo María Nos estamos dirigiendo a la Cueva de las Lechuzas Para poder conocer Porque la primera vez que vine No pude ingresar Porque había mucha gente Y como era tiempo de fiestas patrias Era un día feriado Entonces había mucha gente Ahora sí Voy a tener la oportunidad De poder ingresar Y conocer esa zona ¡Ay, qué rico! ¡Vámonos! Subiendo a la Cueva de las Lechuzas ¡Vamos! ¡Pueden! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Listo Vamos a ingresar a la Cueva Y lo más importante es que está prohibido tocar las barandas Porque imagínense Con tantos químicos Que cae La parte de arriba Hacia abajo Van manchando Y si es que hay algún químico ¡Uy! ¿Qué es esto? Esto no puede estar pasando Entonces imagínense Tantos insectos Que pasan en las barandas Se contaminan Y si tú Llegas a tocar Y tu mano Lo llevas a la cara O a la nariz Te puedes llenar De diferentes Virus Bacterias Y puedes enfermarte Y pues hay que tener cuidado Porque también hay goteras Y lo bueno es que han hecho Estos pisos de madera Para poder visitar mejor Recorrer mejor las cuevas Tienes que evitar Usar linternas Con luces blancas Pues puedes Asustar a los animalitos Que viven aquí Porque este es su hábitat Y nosotros en sí Estamos invadiendo su hábitat Por eso tenemos que tener cuidado Al ingresar Y al visitar esta zona Acá acabo de encontrar Un insecto Ay, qué tipo de insecto será D Hate-al Ayy Más Ayy 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!